Apreciados alumnos, para una mayor comprensión de esta etapa, yo he hecho un dibujo con un poquito más de detalle, aquí en esta charla del lápiz mágico evolutivo. Habíamos hablado, o hemos venido hablando, de la importancia de la direccionalidad para mantener varios procesos, varios procesos que están influenciados por esa direccionalidad. Uno es muy importante, es la alimentación. Cada sección de este tubo digestivo, que lo vemos acá pintado en azul, va a especializarse en el consumo de diferente material, desde la boca de este organismo hasta que llegue al otro extremo del organismo, el enano. Esa direccionalidad también está referida a que el material que entre por esa boca, material que entra por esa boca, debe ser de alguna manera seleccionado o identificado, y eso marca una diferencia en términos de ese ectodermo, que vimos que tiene dos funciones básicas, una protección, otra comunicación entre el medio externo y el medio interno. Esa comunicación va a estar exacerbada, va a estar exagerada, va a ser seleccionada a favor en esta parte, y eso va a marcar el inicio, obviamente aquí no se ve todavía bien, pero va a marcar el inicio de la cabeza. Proceso que se llama cefalización. Kefale, kefale es la raíz griega para cabeza. Cefalización es el proceso de formación de la cabeza. Todo eso está influenciado por la direccionalidad y la rigidez que le provee a estos organismos esta nueva estructura que se genera acá. Un tubo semirrígido que se llama la notocorda, la cuerda importante, la notocorda. Esa notocorda, ¿qué quiero decir yo con un tubo semirrígido? O sea, no es un tubo, primero, es una estructura densa, así como este pedazo de silicona se parece bastante a esto. Puede ser flexible, pero mantiene la rigidez, mantiene la rigidez, mantiene la rigidez, que va a ser muy importante para que se mantengan los procesos. No es como el tubo digestivo que es hueco, la notocorda es como esta barra de silicona, es densa. ¿Cómo se logró esa densidad? Una hipermegadivisión de células y cruza todo el organismo. Esa especie de columna que se va a empezar a formar acá va a ser muy importante porque le va a dar soporte a este organismo. Entonces, no solamente se garantiza esa direccionalidad, sino que muchos otros procesos que requieren estructura, como por ejemplo el movimiento, que requiere de un punto de apoyo, va a encontrar en esa notocorda un punto de apoyo. Entonces, por ejemplo, toda la parte de movilidad de este organismo de alguna manera va a estar anclada a la notocorda, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, varios aspectos a significar. Aquí vemos nuestro celoma, los espacios selectivos internos. Esos espacios tienen su propio espacio selectivo, su propio ambiente selectivo, el tubo digestivo, la notocorda. Y aquí ya hemos cocinado básicamente las estructuras básicas de un vertebrado. Vamos a dejar ahí.